¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué contás? ¿Qué decís, amigo mío? Arranca otro capítulo de Puro Branding acá con el amigo Martín de Estefano. ¿Cómo va, Cris? ¿Todo bien? Buenas tardes a todos. ¿Qué tiempo loco, eh? Sí, la verdad que sí. Yo fui víctima. Víctima, una de las tantas víctimas de haber caído en ese cambio de clima. Sí, espero que nuestra invitada no me mate, porque si mañana amanece con un dolor de cabeza, se va a acordar de mí y de toda mi familia. ¿Cómo andás, Carolina? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Carolina Brun es la gerenta de marketing de Epson. ¿Quién no tuvo alguna vez una Epson? No, no creo. Todo el mundo. Todo el mundo tuvo una Epson, ¿no? Las famosas impresoras, ¿no? Pero ahora no solo impresoras, hay de todo, pero claro, nos va a contar. Decime, ¿cómo te llevas con el clima? ¿El clima ahora está bien? Sí, la verdad es que en la mañana está raro el clima. Llegué y ahora tengo calor, de repente refresca, así que está muy raro, mucha humedad. En el piso 9 de la valla, en 900, en Ecomedios, tenemos los ventanales, los ventanales, los ventanales gran abiertos. Dijimos, los cerramos por las dudas porque es brisa tramposa, la verdad que es una brisa tramposa. A ver, ya quiero arrancar con ella. Ya, arrancamos. Primero, gracias a Imperial que auspicia este primer bloque, que auspicia a la otra mirada de las marcas. En este caso a Epson, Martín. Sí, Imperial, bueno, te trae la otra mirada de la balada y bueno, mañana, te cuenta que mañana los Pumas juegan contra Nueva Zelanda. Qué ilusión que hay con el partido de mañana. ¿Son el rugby vos o no? Sí, me gusta, me gusta también. ¿Te gusta? ¿Lo seguís? Sí, sí. Mañana a las 19.40 en el Estadio de Vélez. Creo que mañana el partido del Puma es como cuando juega la selección mundial, ven todos. O sea, sabiendo que ganó un par de partidos. Sí, aparte va por lasaña, va a disputar un 31 partidos y el mejor resultado que tuvieron fue un empate. Así que van a buscar la primera victoria contra el Sol Blacks, el mejor seleccionado del mundo. Bueno, estaremos ahí para disfrutar del Big Garden de Imperial. Sí, sí. Una cervecita, rugby, ¿qué más? Y mañana también hay semifinales del Abierto Tortugas, en el Tortugas Country Club, donde gracias a Estadio y a Personali que nos mandaron entradas para ver las semifinales, la vamos a regalar a Carolina. Muchas gracias. Si tenés ganas, gracias a Imperial. Excelente, muchas gracias. Vas a poder ver las semifinales y de paso entrar al Big Garden de Imperial y disfrutar de alguna de las cervezas que tienen. Puedes ir con un acompañante cuando quiera. Excelente. En cualquier momento. ¿Está bien? Gracias, muy bien. Bueno, ¿cómo arrancamos? Porque debo confesarte que en los últimos 20 días me llegaron 20.000 informaciones de Epson. Así que yo te paso la palabra a vos y vos me decís, ¿por dónde arrancamos? Bueno, la verdad es que por lo general a nosotros nos conocen por las impresoras de hogar. Exacto. Pero Epson es una empresa de innovación tecnológica y que tiene un porfolio de productos bastante grande. Tenemos varias iniciativas o novedades que les puedo contar brevemente. Hay un montón de cosas. Hay muchísimas cosas, no sé por dónde arrancar, pero bueno, arranquemos. Dale, decime vos. Bueno, una acción que estamos haciendo es una acción regional que va a suceder en nueve ciudades de Latinoamérica. Mirá. Se llama el Sign Challenge. Sí. ¿En qué consiste? Nosotros teníamos que elegir, cada ciudad tuvo que elegir una fachada para realizar una intervención. Es una impresión, sí, con unos plotters, que es una impresión gigante, que sería cartelería. Entonces nosotros elegimos en Argentina el Museo de Arquitectura, nos asociamos también con el ALSEC, que es una ONG, que es la prevención contra el cáncer. Exacto. Y nosotros, bueno, hicimos un concurso que ya finalizó en agosto. Y entonces a partir del día de ayer se van a empezar a comenzar a ver en las distintas fachadas esta impresión gigante. En Argentina lo vamos a poder ver a partir del 3 de octubre aproximadamente, en donde cuando ustedes pasen por el museo van a poder ver esa impresión que realizamos con nuestros equipos. ¿No? De gran formato. A su vez, si tienen la oportunidad, esté abierto para todo el público. Pueden acceder al museo y hay una muestra entre el 9 y el 18 de octubre. ¿A partir del 3 de octubre? No, a partir del 9 de octubre. O sea, a partir del 3 de octubre van a ver la impresión gigante sobre la fachada. Pero para poder ingresar a ver una exhibición dentro del museo es del 9 al 18 de octubre. Sí, así que lo pueden ver y dentro de ahí también hay varias impresiones realizadas con nuestros equipos. Así que bueno, eso es una forma para demostrar que podemos hacer impresiones de gran formato y que a pesar de la lluvia o el clima queda impecable. Así podemos mostrar lo que es la calidad. Qué buen trabajo que está haciendo Epson en ese sentido, ¿no? Porque si bien obviamente promociona y obviamente el fin es vender, por supuesto, productos, también este tipo de acciones llevan a que mucha gente también se sienta atraída. Porque en este caso me estás hablando de arte, pongamos en parte también, y gente de todo estilo que quiere saber un poquito de Epson y obviamente saber un poquito de esta movida que están haciendo. Así es, claro, porque el concurso estuvo abierto para diseñadores, así como comentazo para el que quiera crear, ¿no? Cada subsidiaria tuvo una temática diferente, en nuestro caso fue amar la vida, pero en otros países fue otra cosa. Así que este concurso fue internacional, de repente alguien de Argentina se podía postular con algún diseño para la fachada de Brasil y así, no sé, alguien de México para Argentina. Claro. Casualidad, no un argentino acá en Argentina, pero bueno, es algo muy lindo, además de, como vos decís, de demostrarnos la calidad de nuestros productos. ¿Cómo es trabajar en Epson en Argentina? ¿Cómo es trabajar? Bueno, a pesar de, bueno, de contextos socioeconómicos y demás, al tener una gran variedad de productos, no sé, desde mi área, como gerente de marketing, podemos hacer muchísimas cosas, crear, nos permite la compañía poder hacer este tipo de demostraciones y estamos muy cerca del mercado y muchas de las acciones son muy de nicho, ¿no? Claro. Por ejemplo, te puedo contar y pasar a otra línea también que son de plotters de gran formato, pero esto todo, lo que es la línea textil. O sea, Epson, dice, ¿cómo? ¿Hacen prendas? No, es sublimar, que es a través, claro, a través del calor, es transferencia, entonces se subliman en las telas. Y otra acción que estuvimos haciendo, ya es el quinto año consecutivo, estuvimos participando en la Semana de la Moda en Nueva York, en donde llevábamos a nueve diseñadores de también de distintas ciudades, exacto, de Latinoamérica, y también tenían una temática y ellos creaban una colección, una mini colección, ¿no? de seis prendas y luego los llevábamos a Nueva York y al textilero también, que es el que tiene estos equipos, y ahí podía mostrar la calidad de las telas y estos productos. Así que también estamos haciendo muchas cosas en todo lo que es moda. Por eso, están con todo. A ver, ¿acciones de Epson a nivel nacional tienen independencia y después muestran resultados a casa matriz o primero tienen que esperar el OK de casa matriz? No, hay algunas acciones, justo estas dos que te mostré, que son regionales, pero después tenemos acciones que son locales. ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo, no sé, hemos participado en distintas ferias textiles o hemos hecho para una maratón, no sé, acciones con distribuidores, eventos, lanzamientos. La realidad es que hacemos muchísimas acciones, no quiero exagerar, pero entre todas las líneas haremos como 26 eventos por línea. Si bien es una empresa multinacional, somos poquitos en cada uno de los equipos, así que estamos siempre a full, pero felices con lo que hacemos y poder demostrar nuestras tecnologías. La pregunta al millón sería, Martín, ¿tenés tiempo para vos, Cano? ¿Qué pregunta? Porque sí, porque sos gerente de marketing de la compañía y la compañía hace veintena de eventos, de acciones. A ver, ¿cómo te distribuís en la vida personal? No, la verdad es que hay que manejarlo, ¿no? Porque para mí tu tiempo personal es muy importante y además es como también al otro día uno va al trabajo. Así que bueno, a veces son momentos, etapas o proyectos en donde uno se tiene que dedicar a full, pero después sí, 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 tengo tiempo en los fines de semana para poder estar con mi familia, amigos, así que... ¿Hace cuánto que trabajás en Epsom? Hace cinco años. ¿Cinco años? ¿Arrancaste? Arranqué como supervisora de marketing y pasé a gerente de marketing y yo estoy responsable para Uruguay, Argentina y Paraguay. Aparte de la veintena de eventos de acciones, también tenés unos cuantos países a tu espalda. Claro, y a veces me llevan para Epsom América para colaborar con estos eventos de ocho países y demás. Pero bueno, es una muy linda experiencia, así que... Ahora, permíteme decirlo, ¿no? La verdad, puro branding se da el lujo, gracias a Agustina, gracias a Loli, gracias a Feedback, se da el lujo de tener a Epsom acá en el programa, porque más que nunca le debo decirte que tus tiempos son limitados y que te hayas venido un viernes a las 19 horas, cuando prácticamente arranca tu fin de semana, la verdad que te agradecemos un montón, ¿no? Y vos decís que el fin de semana sos de disfrutar con la familia, con amigos. Sí. Bueno, ¿sabés qué? Mirá, acá tengo café Cabrales. Muy bueno, qué rico, me encanta el café Cabrales. Tengo unos cafés o algo para que puedas disfrutar esta noche o mañana. Pero previo al café, tal vez puedas disfrutar. Bueno, mirá, algunos snacks o algo. Cuantos regalos, me encantó. Algunos snacks, chips, una tuchip de Pepsi, para que puedas disfrutar. Excelente, bueno, muchas gracias. Para la picadita. Que ha asajado. Te paso la vuelta. Y si querés más, bueno, te paso acá, vas a llevarte algunas aguas de Sierra de los Padres y las aguas saborizadas que son libres de gluten para que puedas bajar un poquito también todo lo que tomas, ¿verdad? Libres de gluten, como nos dijeron en Sierra de los Padres, ¿verdad? Sí, muy bien, te acordaste. Exactamente, exactamente. Y después, ya que esté, le doy todo, Martín, ¿puedo? Sí, dale. Después vamos a brindar, pero también, si era 1888, te regala, para que puedas brindar. Para brindar. Por algún éxito o algo. Siempre hay algún motivo, ¿no? Exactamente, para que puedas disfrutar con amigos, con las familias, porque me parece que es un éxito que estés laburando y tengas un cargo importante, ¿no? A ver, yo lo sé, Martín lo sabe, pero para los que nos escuchan, antes de entrar con Alejandro Maglione, ¿qué hace la gerenta de marketing en Epson? ¿Cuál es la función de gerencia de marketing? ¿Qué pregunta esa? ¿Qué hago? La verdad es que tengo que trabajar con todas las líneas de producto, con todos los canales de retail, distribución, porque no es solo eventos lo que hacemos, también hacemos distintas actividades en los puntos de venta, en los retes más importantes o con distribuidores. También manejo todo el plan de comunicación, el presupuesto. Así que tengo que estar muy alineada con el negocio, saber hacia dónde vamos, por supuesto, y también responder a la casa matriz que está en Epson América. Así que es un trabajo interesante. Exactamente, la verdad que admirable. Hay que estar activo. Hay que estar activo constantemente. Alejandro, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, ¿eh? Yo estoy asorado, las funciones de esta mujer me parecen tremendas de esforzadas. Es impresionante. Alejandro Maglione es el cofundador de Cuisine Vines, es presidente de Carta Credencial, de Idea Pime, de un montón de cosas, Alejandro. Y aparte, algo muy grosso que está haciendo, está haciendo la biografía del Gato Dumas también, ¿no? ¿O me equivoco? No, también, también, pero no es de mis principales tareas, qué sé yo. Es una lindísima tarea, pero qué... Y aparte es un especialista en el mundo de la gastronomía. ¿Por qué te quiere tanto la gente? No es cierto, no me quiere tanto la gente. Ah, entonces me llegaron más los rumores. No, hay algunos que por temor quizás me hayan dicho que me quieren, pero no, 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 al contrario. Tengo unos ríos tremendos porque la gente se queda, este, ¿cómo se llama? No les gusta que uno le diga la verdad. Este es el río. Ahí está, ahí está. En la gastronomía argentina, como en el mundo pime en general, no les gusta que le digas lo que podría mejorarse. Ni siquiera lo que está mal, ¿eh? Mirá. Lo que podría mejorar. Mirá, yo comentaba a raíz de un viaje que acabo de terminar, que comentamos el otro día, que avanzaba en esta dirección de Tandil, donde encontré observaciones para hacerlas. Por ejemplo, que siendo un lugar donde hay magníficos productos, resulta que vos vas a comer a los buenos restaurantes que tiene Tandil y no están los productos. Mirá, que venden todos industriales. Claro, por ejemplo, yo no puedo ir a un restaurante y que, por ejemplo, el 90% de los platos sean platos de mar. Entonces yo le llamo al dueño y le digo, mirá, te hago una observación. Acá, si mal no estoy confundido, estamos en una ciudad mediterránea, vos vas a Extremadura, en España, y te van a comer el mejor jamón de jabugo del mundo, pero no se les ocurra servirte una paella con langostinos y mejillones. Se sirve una paella de vaca, de oveja, de pollo, pero no se les ocurra servirte mariscos, porque estarían locos si el mar no tiene una distancia importante. Acá, lo curioso es que sí se dice, y la gente te contesta, bueno, pero lo que pasa es que vienen los marplatenses y lo aprecian y la gente lo pide. Digo, no, pero vos tenés que mostrar, estamos en la capital nacional del queso, tenés que mostrar el queso de alguna manera. Estamos en la capital donde se obtuvo, como decíamos el otro día, la denominación de origen salame tandilero, y no hay nada donde, las mesas no aparecen, salame tandilero. ¿Conocés tandil vos? Sí, conozco, conozco. Fui cuando era chica, la verdad que hace mucho que no voy. Sí, hace mucho que no voy. No hay problema, 32 años. ¡Ay, re joven! ¡Ah, sos un anés! Estás hablando con un señor de 70, imagínate. Mirá. Así que, sos un anés. Mirá vos, con 30... Qué bueno escuchar eso, hace mucho no me lo decían. No, pero te voy a contar algo, yo hacía 5 años que lo veía, y realmente ha cambiado, es impresionante porque ellos conservan 19 años del mismo intendente municipal. Y sucedió un poco lo que en Tigre con la gestión de Hubieto. Realmente Tigre cambió porque hubo un señor que fue reelegido tres veces y la plata la aplicó a obras en la ciudad y quedó fantástica. A mí me pasa que voy cada 4 o 5 años y cada vez que vuelvo la veo renovada, con nuevas entradas, con nuevas pavimentaciones, con nuevos carteles de los lugares turísticos que te impresiona, ¿viste? Es una maravilla. Y yo digo que hoy hay que ir por el paisaje y toda esta milonga, que es una maravilla, tiene una hostelería a todos los gustos, tenés para gastar dos mangos, para gastar dos mil mangos, lo que quieras. Puedes elegir lo que quieras y se nota que el turismo tiene toda esta hospitalidad supervisada porque te das cuenta que todo es uniformemente correcto, por decirlo de alguna manera. No hay novedades, ¿no? Es decir, no ves cosas que te prometan. Cuatro estrellas, yo creo que conté bien el pasado, estaba en unas cabañas, entre comillas, que tenían jacuzzi en el baño. Mirá, mirá. Esto no existe, ¿viste? Yo lo miraba y le decía a Dios, pero, oíme, esto que todo es lo que vos me estás dando como alejamiento, es lo que da a un hotel cinco estrellas. Y es verdad, lo único que no es el ascensor para bajar y subir. Pero la habitación, su calefacción, un televisor en cada ambiente, un jacuzzi, eso no sé. Y además tenías afuera, pileta climatizada. En serio, era una cosa que tenía para esto. Es impresionante, la verdad. Es muy grosso, ¿viste? Me parecía muy bien planteado. Sí, Ale, en un rato, en el segundo bloque, sale Walter Bresi y la voy a invitar a Carolina a Vinos y Bodegas. Es un hombre que sabe todo, Walter Bresia. Bueno, quiero que me digas, cuando vaya con algún acompañante, ¿qué le recomendás? Van a haber más de 50 bodegas, aparte va a haber otros shows y demás. ¿Qué le recomendás que haga en Vinos y Bodegas el jueves y viernes de la semana que viene? Yo lo único que le puedo sugerir es que pruebe las etiquetas menos conocidas. Ok. Porque es una oportunidad para probar. Si no, los restaurantes juegan al medio de la cancha, nunca juegan al fleje. Entonces te ponen las 10 etiquetas más conocidas y ahí te moves. Y en estas exposiciones lo interesante es ver que hay otras etiquetas de bodegas más medianas que pequeñas, pero bodegas medianas al fin. Lo que pasa es que una bodega que hace 100.000 botellas de vino es una bodega mediana, lo cual no quiere decir que no es importante, y desde la grande producen 12 millones de botellas. Entonces son unas diferencias que no... Entonces yo lo que digo es, cuando vayan a las exposiciones, aprovechen para conocer las buenas bodegas medianas a chicas que están dando vuelta, que tienen vinos extraños. Mirá, me dieron un vino hecho en Tandil. Yo le había hecho una nota para Nación hace 5 años a un mozalbete que se llama Matías Lucas, que el tipo empezaba con su viñedo. Mirá. Y estando allá apareció con botellas de su vino, que era Caban de Fran, ya terminado. Y a mí me dio una emoción, porque le digo, bueno, pero hace 5 años me hiciste la nota, Alejandro. Bueno, ya sé, pero acá está tu vino, es emocionante. Y ese vino no lo vas a probar nunca. Bueno. Porque es un chico que a pulmón está haciendo 10.000 botellas por año, no va a llegar jamás acá. Ya lo anotamos, lo anotamos, lo anotamos el viernes que viene, ya sabemos, buscar las bodegas pequeñas y chicas, pequeñas y medianas, ¿te parece? Es un gran secreto, porque es la oportunidad, después todas las demás marcas, voy al supermercado y las compro, no tengo problema, y más voy a un restaurante y en la carta de vino están seguros. Pero las marcas menos conocidas para mí, y como uno va con la copita, lo que hay que hacer es soler un poquito, probar apenas, si no me gustó, tire al balde y siga y busque otra. Es que ese es el otro secreto. Hay que probar, no hay que ir y tomar. Vinos y bodegas no es para tomar vino, es para catar. Entonces vos ves muchos sub-30, lo cual deja fuera la señora que estamos hablando, que van y se encurdelan. Y voy a decir, pero esto no es para encurdelarse, esto es para probar vino, es otro el enfoque que tenés que darle y aprovecharla a fondo. Y si te gusta, generalmente están los dueños de las bodegas chicas, no pueden pagar señoritos o señores que estén presentando los vinos. Es una oportunidad brillante para quedarse charlando con... Ah, ¿sabés quién va a estar en vinos y bodegas que valen la pena? Es una bodega de Colonia Carolla, Colonia Carolla, Córdoba, que se llama Terra Camiare. Listo, perfecto entonces. Y va a estar un pibe que hace el vino, que es un chico de apellido Borsotti. Yo lo buscaría a Borsotti y le diría, me dijo Mariano que me explique qué vino tenemos acá. Perfecto, va a ser así entonces. Alejandro, te agradezco mucho. Aprovechable exposición. Sí, un abrazo grande a Walter cuando nos tengan al aire, es un tipazo y es un gran presidente de bodegas de Argentina, un gran presidente. Así será entonces, Aldo, un gran abrazo. Otro para ustedes, chicos, hasta luego. Bueno, Alejandro Mariano, ya te recomiendo algunos vinos para que vayan. Yo voy a muchas catas de vino. Así que, ah, la tendrás clara entonces, la tendrás clara. No sé si clara, pero me gusta catar, como dijeron. Perfecto. Che, contame a ver qué es la Epson EcoTank. La Epson EcoTank, bueno, a nosotros nos conocen por las impresoras de hogar, ¿no? Exacto, que yo tenía varias. Ah, sí. Bueno, EcoTank. EcoTank es un sistema que en vez de cartuchos, vos lo rellenás con botellas, ¿sí? Mirá. Sí, entonces, en vez de comprar el cartucho, lo rellenás con botellitas. Ahora hay unas nuevas con sistema de carga EcoFit, que no te podés confundir los colores, o sea, vos los rellenás. ¿Y para qué es este sistema? Este sistema es más simple, no mancha, y a su vez amortizás el costo de la impresora. Te dura muchísimo más. Podés imprimir hasta 6.000 páginas a color y 7.500 páginas en negro. Wow. Así que una vez mandamos una impresora a base Marambio, ahí a la Antártida, obviamente que va a depender del volumen, ¿no? Claro. De impresión que tenga cada uno, pero la enviamos allá para demostrar que efectivamente allá no tienen dónde comprar estas botellitas, rinden muchísimo. Así que estamos orgullosos porque somos pioneros acá en todo lo que es el sistema este de Cotank y ya realizamos alrededor de 30, este año fueron 30 millones a nivel global. Wow. Sí, así que estamos muy contentos y esperamos entre el 2017 al 2018 crecer un 20% en estas ventas. Así que ese es un producto que, bueno, que no es que es nuevo, pero cambiaron un poco lo que es el sistema de carga. ¿Cómo es a nivel corporativo Epson? ¿Estás en muchas empresas, en muchas compañías? A ver, a nivel corporativo me refiero a ver, seguramente tú tenés tus vendedores, obviamente, pero generás acuerdos, tenés sinergias con compañías o simplemente es venta, compra y venta. No, la realidad es que nosotros, bueno, tenemos toda la parte de lo que es distribución, que nosotros tenemos vendedores a los distribuidores, tenemos como 11 distribuidores que venden y tienen sus locales. Después está todo lo que es la venta corporativa, si a bancos y a otras entidades. Y por otro lado tenemos lo que es la venta de retail, que son los puntos de venta. Claro, seguramente, el supermercado, los frabe, las empresas. Los garbarinos y todos esos lugares. Exactamente, todos esos, así que se distribuye así. Después, por supuesto, estos productos de nicho, en donde tenemos distintos distribuidores que nos ayudan con la venta. Y obviamente nosotros tenemos nuestros vendedores corporativos de distribución y de retail. Así que se compone de más o menos así. Ahora te quiero hacer una pregunta personal. ¿Qué tiene en estos cinco años, que sos gerente de marketing de Epson, qué tiene Epson de vos? ¿Qué impronta le has puesto a la empresa en estos últimos tiempos y ahora que sos gerente de marketing? ¿Qué pregunta? Sí, qué pregunta. Pero bueno, la verdad es que si a mí me preguntás, bueno, qué te hace estar en Epson o qué te gusta Epson, yo siempre digo que es el porfolio de productos que tiene. O sea, no me puedo aburrir. Ahí viene la parte donde vos me preguntas. La realidad es que no me gusta tanto la rutina. Por ahí, bueno, elegí lo que estudié. Y la verdad es que, no sé si es que yo lo di, pero como formas distintas de demostrar y llegar a los distintos nichos, ¿no? Y la verdad es que me dieron la oportunidad de ayudar a muchísimos países y localmente, que es una forma de crecer y que escuchan tus ideas y las podés implementar. Entonces yo creo que, obviamente que es un trabajo en equipo, no es solo de Carolina, pero que eso se ve y dejamos nuestras pequeñas marcas y creo que cada vez estamos haciendo mejor nuestro trabajo. Acabas de decir, ¿no? Algo tuyo fue meterte en pequeños nichos, ¿no? Buscar esos lugares, como obviamente para estar con la marca, ¿no? Algo similar a lo que dijo Alejandro Maglione. Vayan a los nichos, vayan a las bodegas medianas y pequeñas, que son a veces las que, bueno, te dan buenos resultados y en este caso te deben haber dado buenos resultados a vos también. A ver, Epson tiene impresoras, tiene proyectores, tiene escáneres. Ah, de proyectores no hablé aún, sí. No, por eso, proyectores, escáneres y demás. Antes que meternos en los proyectores, quiero que me cuentes, a ver, ¿la impresora sigue siendo un negocio o se sigue vendiendo como antes? ¿Ha bajado el nivel de venta? ¿Se siguen imprimiendo hojas o solamente en oficinas, en las empresas? No, las impresoras se siguen vendiendo, es uno de los grandes márgenes que a nosotros nos dejan. Hay, bueno, no es tanto mito, pero viste que dicen que se está dejando de imprimir, pero la realidad es que, no sé, están las de hogar, los que tienen familia, los que tienen chicos. Antes tal vez se utilizaba, no sé, en mi época ir al locutorio. Ahora tenés la impresora en tu casa, sí, tal vez no tenés una impresora por miembro de la familia, ¿no? Hay una que la utilizan todos, pero sí, se siguen comprando, se siguen comprando y los números, o sea, lo ves en los números, se vea reflejado. O sea que la impresora es tu caballito de batalla. Sí, exactamente. ¿Sabés cuánto marca de las ganancias? Y como no querría decir, no sé, pero sí, deja bastante. Exactamente. Sí, después, bueno, están los proyectores, que también tenemos los que son para hogar, que los podés encontrar en estos retails. Qué lindo, qué lindo ver una película en el proyector, la verdad. Sí, ideal, ideal. Y después también tenemos, también, que es muy innovador, que son los proyectores, los Bright Link, que son para educación. Ah, mirá. Son soluciones interactivas de proyecciones, de bioproyectores, en donde hicimos una alianza con Santillana, y el contenido es de Santillana. Hay más de 100.000 contenidos para que puedas acceder. Qué bueno que estás. Sí, es una innovadora solución, y se proyecta hasta 100 pulgadas. Y entonces el profesor, es un contenido para el profesor, para poder dar una clase más interactiva, y cuando está parado el profesor frente al proyector, no hace sombras. Y otra cosa es que podés escribir con lápices ópticos y a la vez con la mano. Claro, para que, sí, mostrar videos, mostrar videos y demás, así que es muy interesante y es otra forma de mostrar contenidos a los alumnos. ¿Y ahora en qué piensa Epson, si tiene de todo? Siempre hay cosas, siempre hay cosas. O mejorar tecnologías, o sí, siempre. Y después están los proyectores, que es para eventos. Hace poquito también, en marzo, hicimos un mapping. ¿Qué es mapping? Es contenido que lo hace un mapper, como diseñador hicimos. Esto es un mapper, y se proyectó en la Facultad de Derecho, ¿no? Para mostrar los lúmenes y la potencia que tienen esos proyectores. Así que, también eso, agarran el producto, proyectores, pero tenemos también para hogar, para educación, para grandes eventos. Me gustaría preguntarte para el segundo bloque, ¿no? ¿Cuántas impresoras vende Epson por temporada, por año y demás? ¿La pensamos un poquito? A ver, porque me gusta saber eso. Y también quiero que me cuentes en el segundo bloque, a ver, ¿qué se viene de Epson de acá a fin de año? En el verano, obviamente, la pregunta que me dirán es vender, vender y vender. Por supuesto. Siempre, siempre las acciones tienen que ir ahí, pero sí. Porque me parece que el consumidor todavía está más difícil, hay que mimarlo, o hay que llegarle de otra manera para poder convencerlo. Y bueno, sea tu cliente, ¿no? Exacto. ¿En un ratito, te parece, Martín? Dale, vamos al corte. Bueno, gracias, Imperial, por acompañarnos en este primer bloque. Y el segundo, gracias a Colonia Express, arrancamos con la otra media del deporte, y seguimos con Walter de Brescia, y seguimos más, con más Epson. Dale, vamos a ver. Gracias. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Contestador 5254-2353 Hay momentos de sacrificio. Hay momentos de máxima concentración. Hay momentos de valentía, de jugarse la vida. Hay momentos de hermandad. Y hay un momento en donde todos esos momentos tienen su recompensa. Cerveza Imperial. Recompensa oficial del rugby argentino. Beber con moderación por vida subenta a menores de 18 años. ¿Juran estar conectados por siempre? ¿Realmente conectados? Entonces, que los grandes momentos nos encuentren unidos. Bodega Estancia Mendoza. Estamos con vos. Beber con moderación por vida subenta a menores de 18 años. Escapada de fin de semana. Vacaciones en familia. Vacaciones con amigos. O simplemente disfrutar. Tenemos distintos motivos para viajar. Nos une no tener que pagar de más. Descubrí la otra forma de viajar. Descubrí Colonia Express. ¿Hasta dónde querés llegar? Cabrales, empresa líder en importación de café de alta calidad, lanzó sus nuevas cápsulas ExpressArte. 100% compatibles con un exquisito café expreso. Hay cuatro variedades. Dimatina, para comenzar el día. De Chiso, para cada momento. Pasionato, para terminar el día. Y de Cafeinato, con bajo contenido de cafeína. Próximamente encontrarás una novedad para vos. Se vienen dos blends de origen para que disfrutes como más te gusta. Cabrales, dedicados al café. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Esto es el vivo, vivo y en directo. Sí, nos está pasando el mail, Carolina. Justamente para que después le pasemos los contactos de las empresas. Como Sierra Los Padres, Cabrales, Sierra 1888, PepsiCo. ¿Qué? Le dan unos obsequios y bueno, para que pueda disfrutar el fin de semana, Martín. Por supuesto, si no, me rebetás después. Exactamente. Gracias a Colonia Express nuevamente por auspiciar este segundo bloque. Y antes de seguir con Caro, contame, a ver, ¿qué hiciste el fin de semana? En la semana, perdón. En la semana, la verdad, fuimos de evento en evento, ¿no, Cris? La verdad que sí. Gracias a las agencias por invitarnos y las empresas también, ¿no? El miércoles estuvimos en la apertura del nuevo bar de cerveza Patagonia, ubicado en Núñez, en Sucre 658. Tremendo. Tres pisos, cuatro barras, 26 canillas, parrilla, patio cervecero, todo. Pará, ¿te gusta cerveza también? ¿En serio? No, no, no. No, bueno, vamos a anotarla para que te inviten, para que vayas a disfrutar con unos amigos, un par de pintas ahí en la variedad de pató. Para ir con amigos, con parejas, con quien sea, muy lindo, muy grande además. Y después, ayer estuvimos en la presentación del Movistar Free Music, Celebra Sumo. Fue presentado en estudio, acá por el centro, y con la conducción del Lalo Mir, y contamos la presencia de Las Pelotas y un show en vivo de Francisca y los Exploradores. Lindo. Festival que será el 27 de octubre en Dorrego y Figueroa de Corta, con entrada libre y gratuita. Exactamente. Tributo a, bueno, Sumo, a la gran banda liderada por Luca Proda, y tocarán, entre otras, la masacre de Las Pelotas y el Cuelgue. Bueno, vaya. Así que ayer estuvimos un ratito, escuchamos un poco de buena música. Exactamente, comimos un poquito también, disfrutamos. Sí, un poquito, sí. Y bueno. Bueno, así es el trabajo, ¿no? Claro. Bueno, ella también va de evento y degusta, Cata, Bill. ¿Sos de Epson, está en el deporte? En el deporte, sí, 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 sí. Ah, en Fórmula 1, cómo no. Hay tantas cosas que... No, pero a nivel nacional, ¿te tienta a meterte en algún deporte? A nivel nacional, tal vez hacemos alguna intervención y demás, pero... Desde lo tecnológico. Claro, no como con Fórmula 1, que somos sponsors y de repente en el casco o en el auto, ustedes van a poder ver nuestro logo, tenemos videos en conjunto, y es como precisión, velocidad, como que los atributos van con la marca, ¿no? Y vos como gerenta de marketing, ¿intentaría que, bueno, la marca esté en algún deporte o algo, o en algún deporte en general, o no? Sí, no, no, la verdad que se pueden hacer muchísimas cosas, por ejemplo, bueno, participamos en una maratón, también se pueden sublimar, no sé, trajes de baño en las olimpiadas para natación. Ah, mirá, no sabía eso. O sea, no se hizo, pero digo que se pueden hacer muchísimas cosas, no sé, ahora me estás diciendo y se me ocurren muchas cosas, o sea, sí se puede. Por algo te contrataron como gerente de marketing, mirá como ya carbura esa cabeza, empieza a tac, 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 tac. No, así que sí, no digo que no, la verdad que ahora, en este momento no hay ningún proyecto específico, pero claro, se pueden hacer muchísimas cosas. Un montón de cosas, Martín. Sí. ¿Vos usabas Epson? Yo sí, por supuesto. Mentime. Mentime, por favor. Ah, no, obvio, en la oficina hay. En la oficina hay, en la oficina hay. Sí, no me acuerdo el modelo, pero sí, en la oficina hay, en la oficina hay, viene con fotocopiadora, con todo eso. Con todo, sí. Pero esa es con cartucha, me parece, no me acuerdo el modelo. Sí, me parece que sí. Pero bueno, es verdad. Pero muy buena, la verdad. Exactamente. ¿Qué más fuimos, algo más? Y no, bueno, tenemos más cosas, pero eventos eran esos. Y algo más, algo de... Algo bueno, ahora que se está hablando mucho de Boca, River, todo el superclásico, no sé si te enteraste, pero River, en la victoria 2-0 contra Boca, presentó un nuevo sponsor. En los números tiene el logo del pez, que es nuevo sponsor de River. No sé si se dieron cuenta, no salió en muchos lados, pero bueno, la otra mirada, puro grande lo cuenta. Se dieron más cuenta del 2-0. Sí, no, pero bueno, aprovecho para brindar, considera 1888, gracias a los chicos de la familia Briones, que bueno, ellos dicen, ¿por qué brindar en Navidad y Año Nuevo si brindamos todo el año por algún éxito, por algún momento feliz? Y bueno, la idea es promocionar la sidra, y bueno, acá estamos, 1888 para Irlanda. Gracias por la invitación, y lo vuelvo a decir, por el tiempo que ya estamos en venir. Es el vivo, disfrutando. Faltó un poquito más de frío, me colgué, la guardé tarde en Aladera. Segundo día, pero es mal a mí. La próxima vamos a traer hielo. Bueno, si yo era, se me rompió la impresora, ¿no? Ojo, no es mangaso, se me rompió la impresora, tengo que ir mañana a alguno de los retailers, ¿qué me recomiendas? Mirá, la verdad es que si, no sé, sos un padre de familia y van a imprimir, yo recomendaría estas nuevas EcoTank, que son EcoFit, la L4150, 4160, en donde, bueno, se recargan con botellas, y van a ver que rinden muchísimo más, y van a poder hacer muchas impresiones sin ir a recargar continuamente. Así que yo les recomiendo alguna EcoTank, sin dudarlo. No te preocupes que después en Instagram vamos a estar subiendo la foto de los modelos, por supuesto, para que tengas una idea y por lo menos la reconozcas cuando vayas mañana a alguno de los retailers, ¿verdad? Y hablando de Instagram, ¿utilizan redes sociales para atraer al público o no tanto? Epson tiene redes sociales, pero es Epson Latinoamérica, por decisiones y demás que ya llegan a otros niveles, o sea, no hay un Epson Argentina, no sé, en Facebook, en Instagram, pero sí, la verdad es que utilizamos, o tal vez las utilizamos para campañas específicas o para poder llegar a un nicho específico, hacemos cosas, pero la realidad es que muchas de las redes están manejadas desde afuera, ¿no? Pero sí tenemos nuestra participación. Ok. ¿Cómo, ya que estás, sigo la pregunta de Martín, ¿no? ¿Y cómo te llevas con los influencers? Epson a nivel nacional, ¿mira a los influencers hoy o todavía no hace falta? No, gran tema. Bueno, la verdad es que nosotros siempre nos manejamos con los periodistas tradicionales y en estos últimos tres, dos años vimos que los influencers tienen muchísimos seguidores y muchísima llegada y la gente los sigue, los imita y hemos hecho con influencers, de repente, no sé, alguna acción con impresoras para que vean que ellos también imprimen con nuestras impresoras, o también los invitamos ahora a que vengan a otros eventos o les pedimos que anuncien nuestro evento en sus redes para poder llegar a la gente y tengamos mayor convocatoria. Así que sí, es un punto que tocaste que nosotros no dejamos de lado y nos parece muy importante y junto a nuestra agencia de prensa trabajamos en eso. Muy fuerte, en ese sentido. Sí, sí, cada vez más fuerte. Exactamente. Todavía queda un camino por recorrer, pero sí, estamos trabajando con eso. Entre los dos lo piensan, eligen el influencer entre vos y la agencia, porque, viste cómo es, ¿no? Las empresas muchas veces eligen a este deportista, pero el deportista a veces se manda una bacana en la vida privada, ¿no? Claro. Pero por lo general, el influencer ya tiene su vida privada abierta al público, ¿no? Si estás apostándoles es porque ya conoces prácticamente su vida. Sí, nosotros a veces conocemos a un influencer y pedimos que lo contacten y otras veces la agencia nos recomienda y nosotros ahí vemos el perfil, ingresamos, a veces estamos de acuerdo o otras veces estamos buscando otro perfil, pero es un trabajo en conjunto. Exactamente. La verdad que sí, como vos dijiste, me parece que el tema de los influencers todavía recién está arrancando y hay mucho por avanzar. Así es. Recién te dije la impresora a nivel personal. A fin de año, el mes que viene vamos a festejar, poner los 50 invitados que vienen a Puro Grande en esta primera temporada. Sí. Alquilamos la oficina, hacemos todo un show lindo. Y necesito un proyector, porque en un proyector vas a aparecer vos, van a aparecer todas los que... No, comprar directamente. En un proyector donde van a venir todos los invitados. ¿Cuál recomendás para las empresas y obviamente para los que quieren hacer un gran show, un gran festejo? Claro, bueno, pueden comprar el Home Cinema 730, eso les va a servir. O sea, va a depender del evento, ¿no? Como vos decís, si es en una oficina, si necesitan, no sé, que es un auditorio, entonces les recomendaría otro con más lúmenes. Pero hay para todo tipo de proyectores, todo tipo de precios. Así que, nada, es cuestión que los vean. Se pueden hacer demos en vivo y, bueno, y felices de ayudarlos y que puedan ver que verdaderamente tiene alto brillo y la imagen es de mucha calidad. Contame, ¿se pueden hacer demos en vivo, dijiste? ¿Qué tienen? ¿Algún espacio donde pueden probar, donde la gente puede testear y ver para elegir opciones? Sí, muchas veces en nuestros distribuidores y si no, se contactan directamente con Epson y nosotros lo podemos hacer en nuestra oficina. En nuestra oficina tenemos un Bright Link que les comentaba hace un ratito que es en una de nuestras salas de reuniones. Nosotros lo prendemos y a veces tenemos reuniones y hacemos ahí demos, cuando vienen clientes nuevos también. Así que sí, estamos ahí para demostrar y que vean la calidad de los productos. Me encanta cómo pensás y a medida que vas contando, vas pensando y me da la sensación que también estás, a medida que hablás, vas pensando ideas, vas teniendo, no sé, no te voy a notar, supongo que acá lo tendrás todo guardado, pero a ver, como sos emprendedora, aparte de trabajar obviamente en forma de dependencia para Epson, sos emprendedora, ¿te gustaría emprender algo mañana? La verdad, lo pensé muchas veces. Te veo con chispa de emprendedora, por eso te lo pregunto, capaz me equivoco. Tal vez, sí, en este momento estoy muy bien acá, pero sí, tal vez en algún momento pueda emprender algo mío propio. ¿Qué te gustaría? Muchas veces he pensado una agencia de marketing o si no también como una consultora para asesorar a empresas, para ayudarlas así con ideas o tal vez algún negocio que no tenga nada que ver porque la realidad es que son ideas y está todo lo que estudié, todo lo que practico día a día. Claro, por eso. En toda la parte de comunicación, de prensa, eventos, así que... Aparte estás en un gigante donde aprendés constantemente. Y lo mismo a veces pienso en los distintos nichos que me tocó aprender en estos años, ¿no? De moda aprendí muchísimo, vos decís Epson y con todo lo que te conté, todas las cosas que hacemos, de repente proyección, educación, podés ingresar a un montón, a un montón de distintos rubros. Así que sí, la verdad que nunca digas nunca. Una genia, una genia. ¿Para que juegas al tenis, no? No, no juego al tenis. No, ¿algún amigo o alguien que tenga? Mirá, Canto Kirwan te regala... Ah, pero hoy me voy a ir regalarísima. Te regala unas cuerditas o algo para que puedas encordar la raqueta nueva. Excelente, gracias. Así que para practicar un poquito de deporte si tenés ganas. Bueno, nunca viene mal. Excelente, muchísimas gracias. Y demás, ¿eh? Tengo en el aire ahora al señor Walter Brescia, presidente de Bodegas Argentina y también responsable de Bodegas Brescia. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Un placer recibirte. Acá estamos. Muchas gracias. Estoy acá. Igual, gracias por la oportunidad. Por favor, estoy acá con Martín de Estefano, conductor y productor del programa, y con Carolina Brun, gerenta de marketing de Epson Argentina. Muy bien. Bueno, mucho gusto. Ya por medio natal, por medio natal y por vos, ya le estamos regalando un par de entradas para que vaya a Vinos y Bodegas la semana que viene, ¿eh? Muy bien, lo esperamos. Así que ya va a disfrutar y seguramente va a disfrutar uno de tus vinos, que van a estar expuestos, ¿no? Van a estar ahí, exactamente. Ahí vamos a estar. Me gusta mucho esta edición de Vinos y Bodegas porque vi que van a querer captar a muchos, a los milenial, a los centenial, va a apuntar mucho a los jóvenes, ¿es así? Es así, es así. La realidad es esa. Se trabajó, nos tomamos un año, el año pasado no hicimos Vinos y Bodegas porque, bueno, había, internamente estábamos pensando en un recambio y, bueno, esto nos sirvió para recambiar todo, inclusive desde la imagen del producto hasta lo que se está haciendo, lo que se va a hacer adentro, dirigida a un, a otro público, al público, más que el milenial, lo estamos dirigiendo al centenial ya, a la generación Z. Exacto. Porque va todo tan rápido, es todo este cambio tan vertiginoso que los centenial, cuando los descuidemos, ya pasaron, se han quedado en el mundo del vino, afortunadamente, pero vienen los chicos de atrás buscando cosas, productos, mucho más directos, mucho más lineales y vinos para disfrutar rápido. Por eso la idea de... Porque se aburren, porque se aburren, si no. Por eso la idea de generar shows musicales, food tracks, tragos con vinos, cocina, de todos los eventos que van a hacer en esos dos días. Es así, es así. La verdad que ha habido un gran trabajo de parte de la chica de producción y marketing de bodegas de Argentina, tanto de Natalia como de Paula. De Paula, sí. Y hemos logrado estos cambios que ya algo habíamos insinuado en las otras ferias de vinos y bodegas, pero ya en esta le hemos puesto todo el power para que realmente salga una feria como la hemos soñado, digamos, ¿no? Y creo que está bien encaminada. Antes de despedirte, 4 y 5 de octubre, 18 a 23 horas, más de 50 bodegas, 350 pesos la entrada, 12 copones, ¿verdad? Lo dije bien. Perfecto, 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 perfecto. Y digamos, y coincide, o sea, le hemos hecho coincidir con la finalización de la semana del vino, que eso también es importante. Es un poco unir los dos eventos bajo una misma imagen, así que confluimos ahí con vinos y bodegas. Y antes de... Valgan porque va a estar lindo, van a ser dos días, no tres, y eso está bueno, jueves y viernes. Y aparte, antes de despedirte, contame, ¿de qué trata el Wine in Moderation? Y obviamente la acción que van a hacer de recolectar todos los cartones y botellas utilizados para donarlos. Exactamente, bueno, todo eso es para, digamos, para donarlo a una entidad con fines benéficos, cosa que también es importante. Y lo que es Wine in Moderation es, digamos, es el culto por la moderación, es decir, saber consumir vino, saber que uno está consumiendo una bebida con alcohol, que hay que ser responsable, hay que acompañarla siempre con agua para que podamos ir disfrutando de las dos cosas, hidratándonos. Así que, bueno, todo esto, que bodega de Argentina ha sido pionera en este desarrollo, es lo que, bueno, es lo que nos lleva a cuidar a la juventud, sobre todo, y a la gente que quiere entrar a este mundo tan lindo que es el mundo del vino, cuando es llevado, digamos, con moderación y con respeto, ¿no? Walter, recién hablamos con Alejandro Maguilón y te mando un saludo enorme, obviamente, te conoce mucho, te estima mucho. Amigazo, yo también. Muchas gracias y es mutuo, por favor, retransmítanselo porque se lo extraña cuando uno no lo ve. Por supuesto, y te transmito la misma pregunta que le hice a él. Carolina, cuando vaya la semana que viene, jueves y viernes, recomendale, aparte de algunos vinos, que alguna, porque va a haber algo de comida también, ¿qué puede hacer para disfrutar ella, que es una mujer que está a full como gerente de marketing de Epson, pero ¿qué le gusta al mundo de los vinos? Bueno, vamos a tener muy buenos, o sea, en general, todos los vinos que van a estar expuestos son todos vinos de muy buen nivel, no digo de nivel de precios, sino de nivel de calidad de vinos, así que cualquiera, si es amante del blanco, si es amante del lindo, amante del rosado, hay todas generaciones de rosados, muy buenas, hoy los rosados vienen avanzando mucho, y sobre todo que se los puede acompañar con cualquier tipo de comida, hasta con una hamburguesa, con un pancho, puedes acompañar cualquier vino, así que es un poco a eso donde va el mensaje, y luego los food trucks que vas a tener, bueno, vas a tener la parrilla de Don Julio, vas a tener pescados, vas a tener tragos hechos a base de vinos y grapas, cosas que son novedosas, va a estar muy peor, van a ser van a ser gin tonic, pero hechos con vino, van a haber sangrías también, ¿cuánta variedad? Me estoy hablando y ya tengo ganas de que llegue el día jueves para estar ahí. Yo por las dudas voy con mi mujer que no toma porque obviamente si tomaste no manejes, ¿no? Exactamente, eso es lo ideal. Así que mil gracias Walter, un gran abrazo, nos veremos el jueves a las 7 en la conferencia, en inauguración oficial. Ahí voy a estar exactamente en la apertura. Y charlaremos un poquito en persona, dale. Dale, muchas gracias, gracias por el espacio, un abrazo para todos. Por favor. ¿Sabes qué te gusta más? ¿El tinto, el blanco, el rosado, el champán? El tinto. ¿El tinto? ¿Sos del Malbec o te inclinas por probar diferentes cepas? Pruebo distintas cepas, pero me inclino por el Malbec. ¿Una marca? Una marca, hay tantas. Ahora, la verdad, como habían comentado antes, ahora hay tantas bodegas chiquitas, como que estoy más como probando distintas bodegas. Y a ver, Martín, vos que estás entrando en el mundo de los vinos, ¿no? Sí. ¿Vos que sos del tinto, el Malbec? Yo soy más del tinto, pero me gusta más el Cabernet. ¿El Cabernet? Sí. Bueno, te diferencias del resto. Yo pensé en el Malbec. Contame, a ver, ¿qué queda para fin de año, para las fiestas, para el verano? ¿Tenés algo pensado? Ya seguramente tendrán algo pensado, pero ¿qué podés adelantarnos? Bueno, ahora en octubre, como les comenté, está el Sign Challenge. Sí, el 9. Sí, exactamente. Así que esa es una acción muy importante. Después, seguimos con acciones en los puntos de venta, para mediados de febrero hasta mediados de marzo es el regreso a clases, en donde siempre hacemos distintas acciones, todavía estamos terminando de cerrar, vamos a seguir participando en ferias, así que muchísimas actividades. Es impresionante, ¿no? Porque recién lo dijiste, yo creo que el mundo de la impresión tiene larga vida todavía, ¿no? Tiene mucha vida. Por más que estés con el celular y te guardes 500 fotos en el teléfono, siempre estás imprimiendo, en las oficinas, creo que no he visto nunca que hayan suplantado la impresora. No. Me parece que no. Así que ahora, también como se han modernizado, ¿no? Porque la impresora pasaron a ser fotocopiadora, pasaron a ser escáner, todo junto. Sí. La verdad, ¿qué más se le puede agregar a una impresora? Mirá, para decir que hay con Bluetooth también, no me digas. Nosotros también tenemos unas impresoras desde el año pasado, que son las Workforce, las BIJ, que son esas impresoras grandes, grandes que son con bandejas. Sí. Y nosotros son Inject y estamos como tratando de romper el paradigma de lo que es láser, ¿no? Así que también tenemos esas impresoras que son para oficina y hay que mostrarlas, darlas a conocer. Así que también, sí, es como que vas destapando y vas viendo distintos productos. Si puedo seguir, no voy a aburrir. Nos vamos, pero la verdad que sigo preguntando y sigo sacando novedades. La verdad, algo que no te pregunté y que quieras contar. Hicimos un buen trabajo, entonces. Sí, muy bueno. Aprobamos. Pudimos hablar de todo, así que muchas gracias a ustedes por este espacio. Y gracias, un orgullo para nosotros. Orgullo también que haya venido Quilmes en su momento, que haya venido por Saides Hiderata, que haya venido Pharmacity, pero también orgullo, le debo decir, a un punto aparte para ustedes, para vos, Carlos, y para Epson que hayan estado presentes. Martín, ¿dónde nos siguen? ¿Dónde ven el programa? ¿Dónde...? Bueno, nos siguen en Facebook, Twitter e Instagram en arroba Puro Branding y, bueno, el programa en YouTube. Que Epson ya nos sigue, ya lo vi, ya lo vi que Epson nos sigue. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias por haber venido, espero que disfrutes y, bueno, simplemente... Y por todos los regalos. Por favor, te vas acá y a disfrutar el fin de semana con la familia. Gracias. Buen fin de... Buen fin de... Hay momentos de sacrificio. Hay momentos de máxima concentración. Hay momentos de valentía. De jugarse la vida. Hay momentos de hermandad. Y hay un momento en donde todos esos momentos tienen su recompensa. Cerveza Imperial. Recompensa oficial del rugby argentino. Beber con moderación por día subiendo a los 18 años. ¿Juran estar conectados por siempre? ¿Realmente conectados? Entonces, que los grandes momentos nos encuentren unidos. Bodega Estancia Mendoza. Estamos con vos. Beber con moderación prohibida subiendo a menores de 18 años. Escapada de fin de semana. Vacaciones en familia. Vacaciones con amigos. O simplemente disfrutar. Tenemos distintos motivos para viajar. Nos une no tener que pagar de más. Descubrí la otra forma de viajar. Descubrí Colonia Express. ¿Hasta dónde querés llegar? Cabrales. Empresa líder en importación de café de alta calidad lanzó sus nuevas cápsulas Expressarte. 100% compatibles con un exquisito café expreso. Encontrá las cápsulas Expressarte disponibles a la venta en los locales Cabrales de Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata y Cabrales Online como así también en el exclusivo espacio de cápsulas Expressarte ubicado en el shopping Patio Bullrich de Recoleta, Buenos Aires, Argentina. Próximamente encontrarás una novedad para vos. Se vienen dos blends de origen para que disfrutes como más te gusta. Cabrales dedicados al café. Me with the floor show kicking with your torso Boys getting high and the girls even more so Wave your hands if you're not Novedad. Novedad.